Hola, bienvenidos. Este es mi canal Moracho Electrónica y Proyectos y hoy vamos a hacer un mini radio FM. Tenemos aquí el kit, es muy sencillo de hacer. Ahí está la tarjeta. Todo gira alrededor de un circuito integrado que va aquí en este punto donde vamos a soltarlo. Aquí lo tenemos físicamente. Es un integrado, aquí tenemos el plano, RD587FP. Alrededor de ese integrado vamos a instalar los periféricos como bobinas, condensadores, un cristal de 32.768K y lleva solo una resistencia. Aquí va el jack de audífono. Aquí lo tenemos físicamente, pero podemos personalizarlo con este parlante que le voy a soldar al final del montaje. Entonces tenemos un portapilas, va a trabajar con tres voltios y estos soportes que nos sujeta el portapilas en la parte trasera de la tarjeta del circuito. Además tenemos aquí dos clases de bobinas. Tenemos unas de un micro henryo, dos de un micro henryo. Aquí dice que los colores son café, negro, dorado, plateado y una de 0,1 micro henryo. Y los colores son café, negro, plateado, plateado. Entonces vamos a empezar a instalarlo, instalarle sus elementos. Aquí tenemos la tarjeta con sus respectivos nombres, polaridades de los elementos. Este kit es muy fácil de adquirir. En la descripción del vídeo les dejo más información sobre esto. Vamos a dejar aquí esto. Y vamos a empezar por instalar estos condensadores electrolíticos de 100 µ16 voltios. Aquí van dos, aquí los tenemos, con su respectiva polaridad. Esta banda nos muestra cuál es el negativo. Entonces vamos a instalarlo de esta manera. Negativo aquí y el positivo acá. Van acostaditos, uno al lado del otro, respetando la polaridad. El positivo es el pin más largo. El negativo es el que trae la señalización en el cuerpo del condensador. Muy bien. Abrimos un poquito los pines para que se sostengan allí. Y vamos también instalando los switch pulsadores. Estos van acá. Por ejemplo, estos dos de arriba son los de channel más y channel menos. Van a ser los que van a cambiar de emisora. Ok. Aquí en la parte de abajo va uno solito, que es el power. Esto nos va a encender y apagar nuestro radio FM. Es muy sencillo de hacer este radiecito. Vamos a entender los principios de funcionamiento. Aquí en la parte de abajo dice que una bobina L1 es de 0,1 µH. Aquí está la bobina. Físicamente pareciera una resistencia, pero la resistencia viene el cuerpo un poco más delgado respecto a las bobinas. Las bobinas siempre vienen gorditas en su cuerpo. Y aquí en la parte de abajo R1 es de 30 kOhm. Es la única resistencia que vamos a tener en todo el circuito. Y así va quedando. Ya ahorita cuando caliente el cautín vamos a empezar a soldarlo. Muy bien. En la parte aquí superior de la primer bobina dice que tenemos un condensador el C1 y un condensador el C3. El C3 es de 223 pico faradios. Entonces vamos a buscarlo. Tenemos aquí tres condensadores. Ok. De estos tres condensadores el C3 es el de 223 p y dice 223. Estos condensadores. Estos condensadores no tienen polaridad. Podemos conectarlos de cualquier forma. Listo. El condensador que queda en la parte de abajo el C1 dice que es de 24 picos. Aquí dice 24. Es un poco más pequeño físicamente. Y yo creo que ya aquí en esta parte vamos a empezar a hacer la primer tanda de soldadura. Muy bien. Seguimos entonces quitando estos excesos de los pines. Debemos dejarlos bien parejos porque ahí va a quedar la espalda del portapilas. Muy bien. Así va quedando nuestro circuito de radio FM. Muy bien. Aquí donde dice Y1 va este cristal. Nos dice que es de 32 kilohertz. 32.768 kilohertz. Vamos a instalarlo. Y va también ahí acostadito. Este si lo vamos a soldar de una vez. Muy bien. En la parte inferior dice que el condensador 2, el C2, es de 103 P. Es el 103. Este es de un condensador cerámico. Parece una lenteja. Ahí va. No importa la polaridad. No tiene polaridad. Vamos a soldar los dos puntos. Y vamos de una vez quitando los excesos de los pines. Muy bien. Aquí está el espacio para nuestro circuito integrado principal. Ok. De una vez vamos a instalar estas dos bobinas. La L3 y la L2 son juntas de 1 micro Henry. Veo Micro Henry. Veo micro Henry. La primera. y lista la segunda. Muy bien, vamos a dejar el circuito integrado de últimas. Listo. Cortamos aquí. Nos aseguramos que quede bien soldado todo. Y por último, entonces vamos a instalar el alma de nuestro radio FM, este circuito integrado de superficie de referencia RD5807FP. Este circuito integrado tiene un derecho aquí en la parte superior izquierda, encontramos como una muesca. Ahí nos indica que en la parte izquierda superior está el pin 1, siempre se cuenta en U los pines para efectos de los planos. Y en la baquela, en nuestra tarjeta, tiene en la parte superior una muesquita. Entonces, ahí debe ir la señal para que coincidan y quede correctamente y quede al derecho. Muy bien. Entonces, debemos ubicarlo correctamente en los pines, en el sentido que les acabo de explicar. Y vamos a asegurarlo de esta manera. Tomamos el cautín. Y ya lo hemos soldado en los pines de la parte superior. Vamos a ejercerle otro poquito de presión. Para que siente bien sobre la tarjeta y la soldadura quede uniforme. Recuerden que para este tipo de soldaduras, solo se debe utilizar un cautín de máximo 30 vatios. Porque un cautín con mayor potencia puede averiar nuestros semiconductores por exceso de calor. Corregimos con un toquecito más de estaño. Nuestras soldaduras deben quedar parejas y brillantes. Y nos cercioramos de que queden correctamente los pines soldados en el espacio donde debe corresponder. Muy bien. Ahora, vamos a conectar el portapila. Aquí, el negativo. Y el positivo es el rojo. Ok. Listo. Ahora, con el otro cablecito. Recuerden que el positivo siempre va a ser rojo y el negativo siempre va a ser negro. Para que no nos confundamos de polaridad en la corriente continua. Es importante este tipo de conexiones y este tipo de polaridad. Porque de lo contrario podemos averiar nuestros circuitos si lo conectamos al contrario. Muy bien. Tenía estos parlantes para sustituir aquí el audífono desde este jack. Los podía soldar desde estos puntos. Pero vamos a hacer el ensayo de otra manera. Muy bien. Esto va aquí con un amarre a cada extremo. Vamos a terminar de armarlo. Y el otro amarreza por aquí. Así viene nuestro circuito. Y nuestras dos pilas doble A. Entonces, el ensayo lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer con un amplificador. Para poder escucharlo adecuadamente. Aquí con este plug estéreo. Prendemos. Las pilas en su correcta posición. Muy bien. Conectamos. Aquí tiene el volumen. El volumen más. Y el volumen menos. Y para cambiar de dial. Tenemos estos dos de la parte superior. No puedo dejar mucho tiempo la música por efectos de copyright. Pero ya podemos determinar que ha encontrado una estación de radio. Y aquí él va a escanear automáticamente. Hace encontrar las estaciones de radio cercanas con mayor potencia. 102.4 FM. La nueva radio. Muy bien. Espero les sea de gran utilidad este proyecto de radio FM. Para la escuela, el colegio o la universidad. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao. 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 Chao.